Borraré tu sombra, borraré tus recuerdos Así, así de fugaz Y es que en realidad estoy cansado de no sonreír por mirar atrás Se cabe la sangre derramada a mi alrededor, elijo vivir Y si él no se esconde, buscaré la forma de llegar muy dentro de mí Basta de ser males, que lo abruman todos Basta de obsesiones, sé que no estoy solo Soplarán los vientos, hundirán mis odios en el mar y no volverán Borraré despacio y las estrellas a mi alrededor danzarán para mí Basta de ser males, que lo abruman todos Basta de obsesiones, sé que no estoy solo Solo sé que nadie está exento De cambio violento Vuela hacia mí Y verás lo que te vas a ver Romulan mis días Mil melodías Vuelas a mí Y verás lo que te vas a ver Que seas perfecto, toma mi mano Siente, fómate al viento, uso al corazón Quiero, que seas perfecto, toma mi mano Siente, fómate al viento, uso al corazón Solo sé que nadie está exento Cambio violento, vuela hacia mí Y verás lo que debes Rebrondan mis días, mil melodías Vuela hacia mí Sé que nadie está exento Cambio violento, vuela hacia mí Y verás lo que debes Rebrondan mis días, mil derrot Digo violento, vuela hacia mí Descidame de mil noves Digo violento, vuela hacia mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo... Solo...